de la campaña de Antonio Empresaria denuncia que financió publicidad electoral de Antonio Becerril como coima tras volver al Perú procedente de Miami, Mirta González Yev dijo que financió parte de la publicidad de la campaña de Antonio Becerril al gobierno regional de Lambayeque como presunta coima, cabe recordar que la empresaria había señalado antes que adquirió material para la vivienda del congresista Héctor Becerril a cambio de una licitación con el municipio de Chiclayo.